Uy, muchas cajas muertas aquí, cabrón Esto es que no me convence, papi, pero todas estas cajas Ay, mira dónde está este tipo Tira la bomba de humo, tira la bomba de humo Qué tipo más mediocre, cabrón Papi, y todas esas cajas que tú ves ahí, haciendo esa mierda, papi Haciendo esas emboscadas, cabrón Vámonos, vámonos de aquí, vamos para allá, para el barco de Mirage Que hay dos paquetes allá abajo Voy a coger el globo Papi, y todas esas cajas No, nosotros tenemos círculo, mano, deberíamos quedarnos aquí ¡La tumbé! Puchea, puchea Go push, 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 push Está reviviendo, está reviviendo Para que sigan campeando allí, si eran ellos Toma, 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 toma Puchea, 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 p